Buenos días, Adriana, buenos días, Cori, buenos días a todas las mamitas que nos están sintonizando a través de la señal de mañana por Panamericana Televisión. Sí, como ya lo mencionaste, nos encontramos en el club sonal Capac Yupanqui, ubicado en el RIMAC, y por supuesto, hoy no estoy sola, estoy acompañada del alcalde Jorge Muñoz, y en el día de hoy, a todas las mamitas que viven en este distrito, pueden aproximarse desde las siete y media de la mañana, perdón, ha tenido de siete y media de la mañana hasta la una de la tarde, al mercado Mayorista Móvil, en el cual ustedes pueden encontrar una variedad de productos, pero para que usted pueda conocer un poquito acerca de ello, alcalde, por favor, buenos días. Muy buenos días, Adriana, buenos días, alcalde, y tenemos, buenos días, tenemos este mercado itinerante con precios de mayorista, y permítanme mostrar los precios, por ejemplo, el limón a un sol cincuenta, la carne de res desde diez soles el kilo, el pollo, siete soles ochenta el kilo, y un montón de otras variedades, así es, y tenemos, por ejemplo, papa desde ochenta céntimos, hay algunas otras variedades que son un poquito más caras, pero se encuentra de todo, choclo, lácteos, en fin, es una cosa que nosotros estamos haciendo para poder ayudar a que las personas no se tengan que estar desplazando mucho, y que encuentren en estos espacios productos a precios de mayorista, ¿no? Muy, muy baratos y además muy atractivos. Esto comienza a las siete y media de la mañana y va hasta la una de la tarde. Este ya es nuestra cuarenta y un edición, que vamos descentralizándola por todo, por todo Lima, y como dijo Fiorella, estamos en estos momentos aquí, en el RIMAC, en la zona de Amancae, ¿no? Claro, eso. En el capital de Capaquipanqui. Sí, decir la zona exactamente para que la gente pueda acercarse, porque hasta la una de la tarde, entonces se va a encontrar abierto este mercado itinerante, y realmente van a poder hacer en un solo lugar todas sus compras, con la seguridad, con los protocolos, ¿cómo se da el tema, alcalde? La persona que va a comprar llega a este mercado itinerante, ¿y qué es lo que va a pasar? A ver, la persona llega y pasa por un proceso de bioseguridad, desinfección de manos, tenemos nosotros acá un espacio abierto, aireado, y también hay una distancia, ustedes pueden ver que entre la zona donde se expenden los productos y donde llega el consumidor, hay estos dos conos, con un separador, para que haya una distancia lo suficientemente amplia, ¿no? Y además tenemos personal que está continuamente buscando que las personas respeten el distanciamiento social, y que esto sea un espacio para poder comprar a precio justo, precio de mayorista, sobre todo con mucha seguridad, y que las personas puedan regresar a sus casas. Esto sirve muchísimo para que el ciudadano no se tenga que desplazar a largas distancias, tenga que tomar un micro, tenga que exponerse a un contagio, lo que buscamos es que no haya ese contagio, y que además los productos sean a precios muy, pero muy módicos, precios justos que decimos nosotros, ¿no? Alcalde, para que la gente pueda ir. Adriana, si me permites. Sí. Un momentito. Nosotros sabemos que al alcalde le encanta el ají de gallina, y a ti también. Y nosotros, en el día con el alcalde, nos hemos puesto de acuerdo para hacer nuestro shopping aquí en el mismo mercado itinerante. Así que vamos a pedir la bolsita para saber un poquito acerca de los precios de estos productos. ¿Se parece? Vamos, claro, mientras caminamos le quiero preguntarle al alcalde para que la gente tenga todo esto bien clarito. Que sean precios como mayorista no quiere decir que la gente solamente vaya a comprar en cantidad. También puede comprar, ¿verdad?, poca cantidad. Es correcto. O sea, el precio es de mayorista y uno compra como minorista. Ya, eso es bueno decirlo. Y por ejemplo, ya que me están retando con el tema del ají de gallina, préstame la bolsita porque vamos a ayudar a la asimilación. Vamos a llenarla para hacer un ají de gallina, alcalde. Y llego para hacer mi ají de gallina, ya tenemos acá, me han separado el pollito, entonces le echan el alcohol del caso, me lo ponen acá en la bolsa y yo hago el pago respectivo y vamos caminando. Pero esto es a precio realmente de minorista. No tengo que comprarme toda la producción de los pollos, sino lo que necesito. Llevas lo que necesitas. Y ahora, como vamos a hacer, digamos, las compras, esta es la base para la ají de gallina. Así es. Pero la ají de gallina lleva ají amarillo, eso es muy importante. Vamos por el ají amarillo. Lleva también el queso, el quesito, que le da la consistencia. Pero primero, y antes que me olvide, normalmente la ají de gallina tienes tú que sofreír una cebollita, ¿no? Claro. Haces tú, lo sofríes, ahí le vas a poner tu queso, le vas a poner tu ají amarillo y eso lo vas a licuar con un poco de leche. De repente acá podemos comprar un poco de leche porque estamos acá. Entonces, tenemos nosotros, ¿a cómo está la leche? Tenemos lo que es yogur, caballero, muy buenos días. Tenemos el rico yogur artesanal. Ya, y tienes, tienes, este, ese es este sin sabor. Yo quiero, sí. Vamos a hacer un ají de gallina, hay que decirles para que sepan. El yogur sin sabor. Esto me va a servir como una base también para el ají de gallina. Como una, entonces lo vamos llevando. Para que haga ensaladas, ¿no? Correcto, correcto. Y ahora, ahorita regreso ya para arreglar el tema de los costos. Y este, vamos a regresar acá. Acá está la cebolla. Vamos a la cebolla, alcalde. La cebolla, la cebolla. Sí, la cebolla. Cebollita para el aderezo. Perdón, señoras, disculpen que estamos pasando. Necesitamos un poco de cebollita para hacer nuestro ají de gallina. ¡Oh, su, qué tal bolsón! 80 céntimos, 5 kilos, 4 soles. Sí, con esto voy a poder hacer para toda la familia y más, este... Es lo que estoy viendo, ¿qué tal bolsa? Voy a poder invitar. Este es un bolsón. ¡Ah, sí! Alcalde, si me permite, le ayudo a la bolsita. Sí, gracias, gracias. Déjame cargar, alcalde. Pero 80 céntimos es esta cebolla que viene de Arequipa. ¿80 céntimos? ¿Ese bolsaza? 80 céntimos el kilo, eso es lo bueno, ¿no? Mira, tú ya para todos... Acá hay un poquito más de un kilo. 5 kilos. Acá hay 5 kilos. 5 kilos, 4 soles. Sí, acá hay 5 kilos. Ya para todas las aderezos que vayas a hacer. 4 soles. Así es. Mira, Adriana, 4 soles este bolsón. Mira, qué bárbaro. Es realmente bueno, ¿no? Mira, ya tienen ya para toda la semana, hasta para 15 días de aderezos. Y después, sí, y después tenemos acá la papa. Yo creo que la papa es muy... Acá está Tito, nuestro amigo Tito, que nos vende limoncito. Pero este es limoncito para hacer una buena limonada. Limonada, qué rico. Y también le damos un toque. Mira, qué buenos limones. También no me puedo olvidar, para la gigaína, este... No me puedo olvidar, para la gigaína, el huevo. Vamos a conseguir huevo. Acá estamos. Ahí estamos. ¿Cuánto está? Mira, ahí tiene 2 kilos por 3 soles. 2 kilos por 3 soles. Y tiene más de 2 kilos este día. Peso completo. Lo que habíamos dicho, sí, pues, a un sol 50 el kilo, ¿no? ¡Guau! Sí, sí. Y acá viene con su yapa, de todas maneras. Con su cariño. Sí, 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 sí. A ver, permítame la bolsa. No, no, no te preocupes. Entonces, esto lo vamos dando por acá, que me van a ayudar. Y acá tenemos la variedad de papas. Tenemos de todo. Papa cancaya, papa blanca, papa amarilla, papa guairo, camotito también. ¿Con cuál es mejor hacer el ají de gallina? Ahí está el caldo. Para el ají de gallina, la papita amarilla, ¿no? Sí. Es que, Adriana, la papa amarilla es tan sabrosa, tan rica. Qué rica es. Con esa consistencia. Yo, mira, no lo quiero sustituir a Gastón, porque no es mi caso, pero sí recomiendo siempre papa amarilla para hacer un buen ají de gallina. En otros países, le cuento, alcalde, que en otros países es bien pedida y no hay. Solamente tienen la papa blanca y con la papa blanca hacen hasta puré. Y cuando vienen acá al país, al Perú, y se prueban un rico puré de papa amarilla, ya no pueden más, se le caen los dientes a la gente. Y fíjate la variedad que tenemos acá, ¿no? Mira, pues. De todo un poquito, sí. ¿Cuánto es el precio de esta papita? La papita negrita sirve para fritura y también para el guiso. Ah, para los guisos. Ya quedó chica la bolsa, ya para las compras. Y fíjate, acá, ya quedó chica efectivamente. Y acá tenemos, siguiente están, el rico choclo, ¿no? Uy, nuestro choclo, nuestro dientón. Alto Andina. ¿Su choclo de dónde viene? De Huancayo. Mira. Un choclo huancayno riquísimo, tierno. Mira esos dientes, pues. Para la jigaína que estamos pensando hacer, vamos a ponerle al arrocito que va a ir, con arroz con choclo, que nos va a acompañar el ajicito de gallina. Uy, qué rico. ¿Cuánto es el precio, disculpe, de esos choclitos? Tres soles, cinco choclos, tres soles. Lo que en el mercado es un sol 20. Cinco choclos, tres soles. Y es un choclazo. Listo, gracias. Uy, está. Mira. Es un choclazo, sí. Es un choclazo, alcalde. Buenísimo. Y acá tenemos, y acá tenemos al costado también. Vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente estación. Ah, vamos a hacer los choclos. Apunten en casa para hacer su asquí de gallina hoy. Que no es el choclazo, alcalde, que estamos acá. Sí. Que no es el choclazo, alcalde, que estamos acá. Siempre encontramos a estas personas de buena voluntad que traen sus mejores productos pensando en los consumidores, ¿no? Claro. Las personas que van a venir acá y poder hacer que cada mesa esté debidamente atendida, como decíamos hace un momento, con precios justos. Y eso es parte de lo que nosotros hemos denominado los mercados móviles de la municipalidad, o mercados itinerantes a precios justos. Vuelvo a repetir, son precios de mayorista, pero se compran como minorista, ¿no? Perfecto. Y eso ayuda, pues, muchísimo, sobre todo en una época tan difícil con esta pandemia. Claro que sí. Y acá quería mostrar, tenemos las verduras, zapallo, zapallito italiano, caigua, tenemos hortalizas diversas, está el brócoli por ahí, tenemos la zanahoria, la rica lechuga. La rica lechuga, la lechuga siempre acompaña a todos nuestros platos, ¿no? Sí. Siempre, no, ¿de dónde son tus lechugas? De tarma. De tarma. Viene un, de tarma esta lechuga. Estas lechugas son serranas, de tarma. ¿Cuánto es el precio? Tres por dos soles lo estamos dando. Tres por dos soles. Está buenísimo, sí. Oye, qué bueno, sacando mi cuenta acá. Después de tomar, ahorita no puede tomar agüitas heladas, agüitas de tiempo, tiene manzanilla. Mira, la manzanilla, una manzanilla buenísima, ¿no? Tiene hierba luisa también por acá. Ahí la estoy viendo. Después de la jiga de gallina, un tecito de manzanilla. La manzanilla un sol, la menta un sol cincuenta. Es el precio del mercado mayorista que nosotros venimos gracias al apoyo del señor Alcalde. ¿Sí hay matico? ¿También tienes matico? Oye, qué bueno. ¿De todo, de todo? Hoy día comemos de todo, alcalde. Sí, sí, sí. Hoy va a salir, aparte de la jiga de gallina, va a salir té de manzanilla. Señito, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal ve usted los precios ahora que usted está, bueno, comprando sus cositas? ¿Qué es lo que está llevando a casa el día de hoy para cocinar? Espinaca para hacer gallinines verdes. ¡Uy, qué rico! Y sí, también el precio, porque en el mercado ya no puedo ni comprar espinacas, porque está como ocho soles el kilo, y aquí dos soles. Mira, de ocho a dos soles, ¿ah? Así que está contenta que ya venía cerca a mi casa. Gracias. Gracias. A ver. Qué buenos precios. Gracias, ¿ah? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Y acá tenemos, aquí hay un grupo de personas que están llegando a consumir, a comprar. Están haciendo también su... Oye, lo máximo hay, ¿no? Vamos a preguntarle a la mamita alcalde, ¿le parece? Señito, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para de mañana. Cuéntenme, ¿qué opina usted, bueno, de este nuevo programa de la municipalidad, que los mercaditos lo están trayendo allá, los parques zonales, hay más seguridad, los precios? Muy buen, señorita, muy buen, este, que está haciendo el alcalde, para a veces uno no se puede salir a comprar más allá que Ciudad del Campo, que es este Caquetá, muy bien más cerca a nuestra casa. Fiorela. Perfectamente. ¿Qué va a cocinar usted el día de hoy, señito? Hoy día va a ser sudado de pescado. Uy, qué rico. Te vine a comprar choclo y camote. Qué rico. Fiorela. Adriana, te escucho. Ya nos dejaron con hambre, por favor, tenemos que preparar ese ají de gallina como sea. Alcalde, en algún momento usted nos avisa y hacemos el ají de gallina acá, con todo lo que se ha comprado ahí, y lo esperamos, y aquí también te partimos acá con ese ají de gallina riquísimo. Perfecto. Ya la vez pasada habíamos lanzado, digamos, la promesa de pronto de hacer un lomito saltado, puede ser lomito saltado, puede ser un ají de gallina. Muy alcalde. Creo que en este caso va a tener que ser el ají de gallina porque Fiorela me ha soplado que ese es su plato favorito. Es verdad, y también es el de usted, así que dos en uno, me parece perfecto. Alcalde, para ir cerrando esta nota que ya nos dio hambre, ¿dónde va a estar el próximo mercado itinerante y cómo pueden encontrarlos? ¿En la página de la municipalidad? Sí, tenemos, siempre estamos nosotros colgando en la página de la municipalidad, pero vamos volanteando también, y vamos a estar en Villa María del Triunfo, que es en Chaclacayo también, y tenemos una programación que nosotros estamos realizando o decidiendo los puntos en función a cierta información georreferenciada que estamos también teniendo, de en qué lugares hay más demanda, ¿no? Esto es algo que se trabaja dentro de un concepto de Lima te cuida, donde llevamos pruebas de descarte rápido, hacemos estos mercados itinerantes, tenemos también los Sani Mercados, o sea, varias cosas en conjunto, y que se van desarrollando para el beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias, alcalde, de verdad, por toda la información, por la disposición para contarnos, por haber hecho el mercado con nosotros, gracias, y seguro nos enlazamos en algún otro momento para descubrir dónde va a estar este mercado itinerante, y la gente puede informarse y también hacer ahí sus compras que he visto que están los precios maravillosos, y lo esperamos cualquier día.